Vamos a cantarles chavos Amor a la mexicana Dijo una vueltita, ok? Vueltita, vueltita, va Ok, vueltita, va Amor a la mexicana Te cumbia guapango y son No, 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 no ¿Qué pasó? Bravo, bravo Ok, ya va, ya va, ya va, ya va En serio Amor a la mexicana Te cumbia guapango y son Caballo, bota y sombrero Tequila, tabaco y rona Pero ¿saben qué? A mí se me hace como que Trae mucha ropa con las faldas Y los lastes Mucha ropa Bueno, pues lo que nuestro Público nos pida, señores ¿Se la quitan o no? Niños, cápense los ojos, por favor Lo pueden ver, lo pueden ver Era que esta señora estaba bien feliz Cantando Amor a la mexicana ¿Qué le recuerda a esa canción, señora? Ok A los buenos tiempos Y el tequila, ¿verdad? También el tequila Bueno, nos seguimos con la siguiente canción Que en los ochentas el señor Roberto Carlos La hizo un éxito Nosotros la hacemos en banda Estilo propio Tequila, sí, señores Vamos con el manzalidad, todos Este es una de las muchas historias Que suceden conmigo Primero Fue lo del susto cuando el león aquel Después Era prohibido fumar Y me encontré con mi namica Pero todo esto sin contar El tremendo impacto que me llevé Con la chica del coro Mandé mi carilac Al mecánico hace días Hace tanto tiempo que en verdad lo merecía Y como necesito de acortar Lo llevé a revisar Quiero reparar mi carilac En esas circunstancias el patrón me sugirió Que me sabe que el carilac que en el fondo apareció Y cuando el carilac que reparaban Yo usaba aquel perón Es la cafetera en un perón De alrededor balada y la ronquera de la mano El perro estaba un poco retrasado Estaba como un loco atacado de un zambito Sí, señor La batera, vera que el perón Monté mi cacharrito y a gran velocidad Y en mi esponjura me corrí por la ciudad De pronto yo paré una morena a mi lado Se montó La chica se prendió de mi perón Y muchas otras chicas encontré por el camino Estaba encantado de montar mi carrito Y cuando me pasa el tiempo yo me estoy encariñando más y más Este cacharrito me gustó Pero mi cadilac está listo en el taller Sabado y reparado y pintado de verdad Pero mi corazón A la hora de cambiar Me palpitó un viril Mi corazón quedó en el perón ¡Vamos! 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 ¡Vamos!